Pero bueno, a ver, partida contra Polo Un graciosete invadiendo y tal No sé si el tío se está haciendo Mi... Mi blue o qué Pero... Va a perder la wave entera Yo me he llevado estos minis Sí creo que lo ha invadido No Qué mal el tío Lo podría haber matado perfectamente ahí Bueno Lástima, lastimosa Iba a rebote de primero Bastante rarete la verdad Pero bueno A ver si puedo subir a nivel 5 aquí Y aseguro yo mi blue O sea, mi red, perdón Joder, creo que este tío es... Si el puto Evo y el Erland De la partida anterior eran monos Este ya ni te digo La verdad es que no quería darle al 4 Le quería dar al 3 Pero bueno Me sirve de momento Voy a subirme ahora el 1 Voy a baquear ya Por si acaso el pavo tiene... Tea La verdad es que parece que tiene prisa por matarme Así que vamos a jugar semidefensivo Y ya está Vamos a hacer el demónico ahora Bueno, no tiene pavo con esa build Ya, tío Lo tendrá Joder, hay un peor dios que Kukulkan, tío Para la puta serie de ataque speed No quito mal, eh ¿Qué lleva? Ah, lleva un puta X Forge No creo que tira X Podría embufar, la verdad Que podría embufarlo, eh Al vulcán El 3 Da pena, tío Vale, ulti apolo No sé si me ciclopean antes Que nada Porque el... El... El 1 me... Me sirve demasiado Y lo quiero tener todo el rato Tampoco voy a tener mucho cooldown Pero bueno Joder Como he fallado ese puto 1, tío Choqueada histórica Pensaba que el tío se había metido en mi... En mi ulti aposta Para tirar el Aegi Y luego dasear fuera, pero... Volvió sobre sus pasos En fin Vámonos Vamos a pillar el... Vamos a pillar el telquines O sea, el... O sea, el... Ciclopean Y voy a pillar mi blue Supongo que estará up ya Uf, pero sale el red No estoy seguro A ver si me da tiempo Ambas Voy a ir así Y ya está El tío no tiene ulti No sé si ha ido a mi... A mi blue o qué Pero... No, no ha ido Joder Le han bajado el culo A ulti apolo Que tío Eso no tenía como Ciento y pico segundos Que cagada tío Bueno Buen daño Ahora no tiene a Eegis Bueno El tío en su blue A ver si le puedo pegar Un poquillo aquí la torre Buen poke Ah, qué pena tío Pensaba que le daría a él Aquí lo mataré Si el tío se queda A ver si le puedo tirar Un poquillo de Phoenix También No No le apeteció A los minions He brought back All All the Quangskin Yeah He's been in the game For a For a Bueno 110 Picha poza Me ha pasado el tiempo Volando tío Qué locura En fin Buena kill Tiramos la torre ya Al minuto 5 La verdad es que el apolo este No me está teniendo nada de presión Porque la build es un mojón Evidentemente Porche Uh No quería ultearle Porque el pavado tenía Aegis A ver si puedo tirar eso Un poquillo Vámonos ya Bueno No está mal Tira ulti Qué cojones Bien No hay sorpresa En este red entonces Vamos a pushar rápido Vale perfecto Supongo que sí Al meteorito ahora No está haciendo nada de defensa mágica Rarete Esto para mí Que él si se lo pilla Me despierta Todo el rato Del 2 Y a ver si le puedo crear Un poquito de más de presión Ahora con el Con el demoni Este me hace también al 1 ¿Qué dice el salaguer? ¿Cómo está el tío? ¿Eso es a mí? ¿Saludito? ¿Qué? Ah no Ese no me lo voy a poner Vale buen poke Me viene del carajo Que se tira la eje ahí La verdad Joder tía Qué estafa lo del fénix Te lo prometo Lo del fénix es increíble No vea Capitán Perú A ver Sé cómo es Con el 7TV no moría ahí Seguramente no Seguramente no Los fénix de duel Se apiadarían de mí Y me dirían Eh Tienes el 7TV No vas a No vas a morir aquí Bueno Me hace el fail La verdad que es un poco putada Pero bueno Aquí puedo pokear un poquillo No está mal ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones tío? Tío Este pavo ¿Por qué he hecho esa cosa tan rara ahí al final? Qué locura tío La verdad que me sirve ¿Qué cojones tío? 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 CC por Antarctica Films Argentina